Este 15 de mayo se abrirá la caja de Pandora Recordaremos esta fecha cuando nuestros nietos pregunten por el detonante de la catástrofe Por los responsables del sometimiento Del saqueo, del doblegamiento de un pueblo mediante el hambre y la represión Su mirada confrontará la silenciosa complicidad de una generación Que solo pensó en salvar silenciosamente su pellejo Aunque esto costara el desollamiento de las generaciones venideras Ancianos, cansados, derrotados Contemplaremos un incesante apocalipsis labrado sobre nuestras conciencias Hay también otra versión de esta historia Una menos probable desde la comodidad de la pasividad Desde la seguridad del funcionamiento Una versión que incipiente se aloja en quienes han descifrado el secreto Que permite transformar el transcurrir de los tiempos De quienes saben que no abren mañana sin crear un amanecer Nadie más que tú podrá construir y narrar esta otra versión Te esperamos en las calles Hay un futuro por reeditar Gracias por ver el video